Tengo una ausencia que duele, mezcla de alegría por lo que viví y aunque no estemos cantando, cuando canto solo siempre estás aquí Muchos o pocos caminos anduvimos juntos con un mismo fin Cantar con el sentimiento por amar lo nuestro folclore de aquí Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también Seré un cuchillo sin hojas que le falta al manco nada yo seré Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también Seré un cuchillo sin hojas que le falta al manco nada yo seré Por tu esencia provinciana a tu grito herido silencio admiré Jamás será cero el grito mientras yo esté vivo te recordaré Pueblo chico que te ha dado las notas sentidas de tu chamamé Lo escucharán tus amigos los viejos vecinos de tu Santa Fe Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también Seré un cuchillo sin hojas que le falta al manco nada yo seré Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también Seré un cuchillo sin hojas que le falta al manco nada yo seré Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también Seré un cuchillo sin hojas que le falta al manco nada yo seré Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también Seré un cuchillo sin hojas que le falta al manco nada yo seré Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también Disfrutaré de la vida en cada momento porque yo también